Se presentó el mapa de calor de contagios de coronavirus en la provincia y en los diferentes barrios de la ciudad. Y los datos, ahí estamos viendo algunos mapas en la pantalla. La zona más afectada por coronavirus es la zona de confluencia, como ocurrió con el primer brote. Esta segunda ola también marca que es la zona de confluencia en la que mayor cantidad de casos tiene. Sin dudas que la ciudad de Neuquén es la ciudad con más casos. Tiene 1.645 casos activos en el comienzo de esta semana. Luego le sigue en Plotier con 358 contagios y Centenario con 271 personas contagiadas. En cuanto a los barrios, ahí estamos viendo el mapa que muestra cómo afecta el coronavirus a los diferentes barrios de la ciudad de Neuquén. El barrio Centro Oeste y el barrio Belgrano son los dos barrios que están ahí más resaltados con colores más fuertes, con mayor cantidad de casos. También en confluencia urbana, Progreso, Canal 5 y Centro Oeste son los que siguen junto a Río Grande, son los que siguen en cuanto a cantidad de casos. Los colores más fuertes son los que marcan la mayor cantidad de casos por cantidad de habitantes, mientras que los colores más suaves son donde menos casos hay. Centro Oeste, Santa Genoveva, Rincón de Emilio, Progreso y Bulichos tienen entre 60 y 80 casos como se ve en el mapa. Centro Oeste y Belgrano tienen más de 100 casos activos cada una, mientras que en el barrio Confluencia hay entre 80 y 100 casos activos. Esto muestra la diseminación del virus en la capital provincial. También se han elaborado otros mapas que muestran cómo afecta a las otras localidades. En ese caso, Plotier Centenario son las que siguen. También hay un brote en la línea sur, en lo que es la cordillera. Y en algunas localidades, tal vez no sea por la cantidad de casos, sino por el porcentaje de infectados que hay en algunas localidades del interior de Neuquén. ¡Gracias!